La Roja ha hecho historia. JJ Santos, Carreño, Lama y Paco González homenajean en el libro No hay dos sin tres. La Roja, un equipo de leyenda, a la mejor selección de todos los tiempos. Secretos del vestuario, las tácticas de Del Bosque y todas las anécdotas. Serás parte de la historia con el libro No hay dos sin tres. La Roja, un equipo de leyenda. Ya en librerías.